Comenzaba el Pleno Extraordinario en la Diputación de Ávila en el que se presentaba la moción y los protagonistas tomaban la palabra. Sánchez Cabrera, ocupando el sillón de los no abscritos, hacía balance de estos años y pedía una reflexión al PP. Mírenme bien, soy el mismo de siempre. El mismo de hace un mes cuando militaba en el Partido Popular. El mismo de hace cuatro años, cuando ustedes, en su mayoría, me eligieron como presidente. Y ustedes, ¿siguen siendo los mismos de hace cuatro años? ¿Quieren volver hacia atrás? ¿Quieren volver a la vieja forma de hacer política? En el momento de la votación no ha habido sorpresas. El PP la sacaba adelante con 13 votos a favor, 12 populares y el de UPyD. El resto de los grupos se abstenía y solo el diputado del Partido Popular, Ángel Jiménez, votaba en contra. Carlos García ha sido investido como el octavo presidente de la institución en democracia. Frente a las dificultades, comprometo todo mi trabajo y mi determinación para hacer una diputación de Ávila más fuerte, más estable y más proyectada hacia el futuro, sin más incertidumbres que las de su propia naturaleza. Con este abrazo entre Sánchez Cabrera y García, se escenifica el relevo en un salón de plenos abarrotado de políticos, abulenses y medios de comunicación.